Hoy el expresidente Vicente Fox a las 8 de la mañana con 21 minutos difundió un tweet desde su cuenta arroba Vicente Fox que de un racismo imperdonable e injustificable yo entiendo que haya campaña política entiendo que hay lucha por el poder pero cuando él fue candidato a la presidencia le decían que era un gachupín que era un español gachupín porque era hijo de una señora oriunda del país vasco su mamá era española, la señora Quesada y desde esa época yo dije que no valía estar ofendiendo, insultando, demeritando a Vicente Fox por esa condición porque no vale, porque yo también lo sufrí como hijo de gringa, a mi me decían que mis ancestros se habían robado Texas y yo les decía no, mis ancestros llegaron después de que los gringos se robaron Texas después que robaron todo, entonces que no me eché la culpa en México hay mucho racismo, hay mucho chauvinismo o sea, es terrible, pero lo que subió Fox hoy no tiene vergüenza, lo leo bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para estadística política antes que nada te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales pues amigos, se lamentan a Vicente Fox en vivo el periodista Ruiz Geli lo despedaza por su comentario racista Vicente Fox, tendencia en redes sociales precisamente por esto que acaba de decir en un tuit que borró por cierto, el muy cobarde esto fue lo que dijo Sheinbaum es judía búlgara Marcelo es fifí francés Noronha es extraterrestre y Adán Augusto de Transilvania la única mexicana es Shein pues por sus comentarios antisemitas contra los judíos y xenófobos Vicente Fox borra polémico tweet en apoyo a Xochitl Galvez en donde ataca a los judíos y a los descendientes de extranjeros aquí miren otro más tunden a Fox por tweet racista contra las corcholatas lo acusan de xenófobo y antisemita déjenlo él mismo está hundiendo a la oposición pues amigos esto fue lo que dijo Fox escuchemos con atención no tolero ningún tipo de racismo y más me choca el racismo cuando viene una persona que ha sido acusada por racistas hoy el expresidente Vicente Fox a las 8 de la mañana con 21 minutos difundió un tweet desde su cuenta arroba Vicente Fox que 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 de un racismo imperdonable e injustificable yo entiendo que haya campaña política entiendo que hay lucha por el poder pero cuando él fue candidato a la presidencia le decían que era un gachupín que era un español gachupín porque era hijo de una señora oriunda del país vasco su mamá era española la señora Quezada y desde esa época yo dije que no valía estaré ofendiendo insultando demeritando a Vicente Fox por esa condición porque no vale porque yo también lo sufrí como hijo de gringa a mí me decían que mis ancestros se habían robado Texas y yo les decía no mis ancestros llegaron después de que los gringos se robaron Texas después que robaron todo entonces que no me echen la culpa en México hay mucho racismo hay mucho chauvinismo o sea es terrible pero lo que subió Fox hoy no tiene vergüenza lo leo Sheinbaum es una judía búlgara Marcelo es fifí francés Noronha es extraterrestre y Adán Augusto de Transilvania la única mexicana es Xochitl que poca madre y me voy a explicar Sheinbaum es mexicana es nieta por parte de su padre de lituanos y por parte de su madre búlgaros me vale madres sea que sea judía protestante católica ortodoxa budista o taoísta porque lo que escribió Fox es doblemente racista podría haber dicho Sheinbaum es búlgara que además que metidota porque si es por el papá es letona Sheinbaum es judía búlgara lo que aquí demuestra Fox un antisemitismo terrible y obviamente que reniega de su propio origen alemán y español porque mucha gente ignora que Vicente Fox tuvo unos abuelos que llegaron de Alemania a Estados Unidos de apellido FUSH F-U-C-H-S que en Estados Unidos se cambiaron el apellido a Fox que vinieron a México y en Guanajuato tuvieron un hijo el papá de Fox que era José Luis Fox que curiosamente también era estadounidense y hasta el año sesenta y tantos ya pidió su mexicanidad total y la mamá era española no hay justificación Marcelo efectivamente por parte de madre y padre es nieto de franceses de un poblado llamado Barcelonet por el padre por su padre que es un pueblo de judíos franceses en los Pirineos Noroña es Noroña que yo sepa a menos de que Fox ya esté alucinando y crea que Noroña es extraterrestre Noroña es tan humano y tan digo como cualquiera de nosotros y Adán Augusto pues que yo sepa es tabasqueño será de Transilvania Tabasco un nuevo poblado o sea tú te vas a sumar a lo de Fox no creo que no porque parece que estás no me estoy burlando entonces no hay justificación creo que no en serio y así como lo defendía él no puedo defenderlo en esta muestra terrible de estrechez mental de racismo de sexismo y de chauvinismo la verdad horrible horrible y fíjate Eduardo que no es no es de hoy es de siempre ¿te acuerdan cuando siendo presidente en Estados Unidos dijo que los mexicanos hacían trabajos entre comillas que ni los negros querían o sea este problema de Fox ya lo trae arraigadísimo de fábrica digamos que de fábrica el señor es un racista si total el señor además descalifica a Shane Baum con ese 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 motel que a mí me pareció totalmente despectivo totalmente despectivo y lo peor es que mira cuando yo lo vi eran tres horas después de que lo hubiera subido ya lo bajó ¿dónde están tus estos Vicente? porque si los tuvieras lo hubieras dejado y no bajas tu tweet porque le dio miedo pero lo que más me extraña doscientos cincuenta y cuatro mil trescientas vistas tres horas después con cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco likes porque Vicente bien sabe que está apelando al racismo chauvinismo de repente cristianismo catolicismo fanático antijudío que hay en México efectivamente porque esto traía chauvinismo y ese es el tema más fuerte a mi juicio que finalmente la tolerancia religiosa y el respeto a la diversidad en México no está bien instalado y puede generar muchos problemas no solamente a las personas sino a las comunidades o sea no hay necesidad de señalar a una persona por su religión cada quien es libre de tenerlo y tenemos que entrar en una cultura de respeto a la pluralidad este meme particularmente tiene un tufo del siglo XIX mala onda pero que no es meme es que lo puso de verdad no no claro pero es casi un meme y eso es lo trágico o sea si fuera meme pero es que ni siquiera es meme lo dice en serio es patético a mi me parece que está muy perdido en ese sentido que el mismo se ataca así y viene de un presidente de México un expresidente que a él le debemos la transición no le vamos a quitar el crédito gracias a Vicente Fox vino una alternancia después de más de 70 años del dominio presidencial del PRI y hoy el país no nos lo podemos explicar sin Vicente Fox también hay que decirlo si eso es cierto ok y la alternancia y el juego democrático se lo debemos a Vicente Fox pero esto es inaceptable imperdonable Eduardo y sobre todo que no contribuye nada al debate político que es lo que importa yo creo que él siendo un expresidente de la república debió haber dicho bueno pues si no te gustan las ideas de los cambios etcétera dilo finalmente critica las ideas eso es lo que necesitamos para entender critica los fracasos que conciba que hay en el sistema actual claro 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 sí con algunos fundamentos no me gusta esto por esto por esto me parece se puso igual que Andrés Mar López Obrador en sus críticas es que en el fondo se parecen claro que se parecen porque son populistas los dos claro a ver yo quiero saber que dice Xochitl que hasta el momento no sé si se ha pronunciado o que ha dicho a Santiago Krill que hace unos días decía que el presidente lo criticaba y que era racista porque lo criticaba por el color de su piel y el color de sus ojos que estaba luciendo soy güerito pero quisiera saber que piensan todos los 12 que están buscando la precandidatura del Frente Amplio por México que opinan de este mensaje de un distinguidísimo miembro del Frente Amplio por México ay ya no me ayudes compadre yo quiero saber si no condenan esto están avalándolo claro que no salgan ahí es que yo no vi el mensaje por favor yo escuché cuando ven en camino manejando a Xochitl hablar de esto ¿qué dijo? dijo que se quite Fox o sea porque Fox le está haciendo daño a Xochitl y así lo dijo claramente que se quite a ver pero condenó el mensaje porque una cosa que se quite Fox porque no es la primera que lanza por Twitter que no le ayuda porque hay que decirlo Fox como que la gente ya no está con nosotros pero condenó reprobó este tweet no se refirió precisamente a ese tweet no pues tiene que reprobarlo y rechazarlo porque si no lo están avalando la verdad todos tenemos ancestría europea y judía todos tenemos ancestría judía seguramente si tenemos sangre española incluido tú Vicente Fox aunque tales por lo alemán no lo quieras reconocer o los judíos no llegaron al país vasco claro hay una serie de juderías importantísimas por eso te lo pregunto a ti porque de ese tema si sabes de Tony pero muy bien pues taché a Vicente Fox y como dice Xochitl pues él decidirá qué hace porque ella tampoco lo puede estar censurando lo debe estar condenando que es diferente mensajes pues obviamente Xochitl Galvez no lo va a condenar porque obviamente es amigo de Vicente Fox pero hay una imagen que deberían de aplicarle a a a Chentito vamos a ver si la tengo por acá vamos a ver si la pueden contar rápidamente deberían de aplicársela miren este meme para Fox ahí está el PRI el PAN el PRD y Fox como perrito debajo de la mesa le están agarrando la boquita para que mejor se quede calladito que no ande ladrando